Por medio del trabajo articulado de la red oftalmológica de la CA costarricense Seguro Social, pacientes del hospital de Ciudad Neyli no tendrán que trasladarse hasta la capital para ser intervenidos quirúrgicamente. Esta campaña beneficiará alrededor de 35 pacientes diarios quienes serán operados de manera ambulatoria durante esta semana en horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde y el viernes hasta el mediodía. El objetivo principal es intervenir las listas de espera de patologías como cataratas, teriguión y oculoplastía, las cuales representan la mayor cantidad de pacientes. De acuerdo con la directora general del hospital, Marcela Leandro Ulloa, esta jornada de producción cuenta con el apoyo local de dos médicos oftalmológicos del establecimiento especialista en ocultoplastía del hospital San Juan de Dios y dos médicos especialistas, más un residente de la clínica oftalmológica. Además, participan especialistas de la Universidad de Toronto de Canadá, esto gracias a un convenio de cooperación internacional en que participan la CA costarricense Seguro Social y la Universidad de Costa Rica. Esto impactará positivamente la lista de espera en el hospital, incidiendo de manera favorable en la salud de los pacientes. Así les estarán dando mejores oportunidades y una mejor calidad de vida a los habitantes. Según la doctora Marisela Sala, directora de la Clínica Oftalmológica. Esta campaña es posible gracias al trabajo en red institucional y a la colaboración de profesionales internacionales con experiencia, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta y de atención en un tiempo determinado. Es una campaña que tiene mayor diversidad en cuanto al tipo de patología a operar. Eso es importante porque se puede compartir experiencias quirúrgicas entre especialistas que ayudan a fortalecer la preparación e incluso la docencia del personal hospitalario, robusteciendo de esta manera el engranaje de la red oftalmológica de la institución. El Hospital Ciudad Neily plantea continuar durante ese 2023 con sus jornadas de producción y campañas quirúrgicas, con el propósito de reducir las listas de espera y ofrecer una atención pronta y oportuna a los más de 56 mil pobladores directos y 120 mil indirectos que pertenecen a la región brunca.